¿Cuánto me conoces? Yo creo que la guitarra, porque siempre está tocando por ahí la guitarra. ¿La guitarra? La guitarra. Mi instrumento musical preferido es la guitarra. ¿Le gustan todas las comidas? A Michi. La cebolla. La cebolla. La comida que no me gusta es la cebolla. Se encuentro en siestra, pero no sé. Creo que diestra. Diestra. Soy diestra. Sí, un gato. Michi tiene una gatita que se llama Alaska. Sí, una gatita que se llama Alaska. Sí. Un gato, que en realidad es gata, que se llama Alaska.